Vamos ahora, compañeros, con lo que ocurrió en el listado del Morón, con los tantos de comunicaciones de Iztapa, porque fue el juego que enfrentaba a los dos equipos en la parte alta de la tabla, y veamos lo que ocurrió. ¿Cómo califican al final el desarrollo del juego de comunicaciones en el listado del Morón, que terminan adelantándose dos veces en el marcador, pero al final Iztapa termina empatando el partido y sacando un punto como local, Pedro? Yo creo que para empezar no puedes jugar, yo creo que en horarios donde hace mucho calor y eso complica no solo para el que visita, sino también para el local. Esto es algo que lo menciono porque es así, no es nada en contra de nadie. Hoy el Tim Herrera decía que afectan algunos horarios por el tema del calor intenso, y hay que ir viendo eso, hay que ir mejorando eso. Yo sé que ese es un tema de los equipos, y es su principal recurso manejar su horario, es su ventaja, pero creo en términos generales que sí hay que ir cambiando, porque en algún momento en este partido un jugador de Iztapa que vomitó, y aunque digan fue por esto, fue por aquello, tiene que vivir el calor. O sea, yo no puedo pensar que no te afecte el calor en determinados horarios. Yo respeto a Iztapa y los felicito porque lo están haciendo muy bien, se mantienen un invicto. Para mí Iztapa va a pelear incluso hasta por el título, felicitaciones a Iztapa, lo está haciendo bien. Yo solo hablo del tema del horario porque pues hay que entender que los jugadores también se van a resentir. Si no son máquinas. No son máquinas. Lo mismo he dicho en otros estadios donde utilizan un horario complicado. Por lo que se refiere a lo futbolístico, pues bien por comunicaciones, sacar un empate ahí es cosa seria hoy por hoy. Por eso son los únicos equipos que todavía no han perdido. Y el plantel de Iztapa nos viene a demostrar que está levantando la mano para competir por el título, después de lo que vi en este juego. Estaban perdiendo y se recuperaron dos veces para lograr el empate. Yo creo que es bueno por parte de Iztapa y bien por cremas, el puntito es bueno. Sí, empezando con lo que usted menciona, a mí me comentaba que la sensación térmica en ese partido estaba en 34 grados. Usted se puede imaginar que es jugar a esa temperatura. Yo creo que usted tiene toda la razón. Sí deberían intentar hacer algo, no sé qué tanto podría variar. A mí me comentaban también que es el tema de la afluencia, de la afición, porque creen que por la tarde no llegarían. Y que quizás el ambiente no cambiaría tanto, porque es un puerto y la temperatura casi no varía en 11 meses que tiene el año, quizás al final en diciembre. Pero en cuanto a los jugadores, al propio espectáculo, yo creo que sí se tendría que buscar la forma de mejorar este aspecto. En cuanto al partido directamente, yo creo que se refleja lo que ha estado pasando en las últimas jornadas. Y como está la tabla de colocaciones, bien por comunicaciones. Yo creo que cada uno de los jugadores que vinieron a reforzar este equipo están levantando la mano. Cada uno ha anotado. Entonces yo creo que comunicaciones saca un punto importante de un estadio complicado. Y aparte Raúl con un expulsado. O sea, se quedaron con 10. Y desde el minuto 22. Y desde el minuto 22, así es. Entonces es más complicado todavía lo del clima, ¿verdad? Pero esto yo creo que no va a tener cura. Va a ser muy difícil. Miren cuántos años lleva la gente jugando en Santa Lucía. Y ahí es doble. Porque el plástico que viene, el calor que viene del plástico, es mucho más fuerte todavía que el que viene de arriba. Sí. ¿Ya? Por eso es de que los jugadores regresan con ampollas. Y yo creo que esto no va a tener cura hasta que no le pongamos atención a la infraestructura de los equipos. O sea, ponerle luces a los estadios para que se juegue de noche. Que los equipos... Sí, bueno, pero eso es como tirar la toalla, Raúl. Yo creo que aquí no va a cambiar. Es decir, te doy la razón por algo. Son los propios equipos quienes aprueban los horarios y calendarios. Pero eso por qué interés. Pero sobre eso no. Ahí es donde yo creo que de alguna manera Federación puede entrar a tomar cartas en el asunto. Porque es el ente rector del balonpeo guatemalteco. O bien pueden decir, ¿saben qué? Yo sugiero tal hora. Y la tienen que acatar. Pero si no tiene luz. Y si quiere... Por eso. Porque... Estoy de acuerdo, te entiendo. Pero para eso hay otro horario. O sea, están jugando una y media, tres de la tarde, cuatro. O sea, si todavía la luz te da. O sea, yo no estoy en un estudio claro cómo están las situaciones de los estadios ni en qué horario pueden. Pero sí pienso que de alguna forma, tal vez no en este, pero en otro sí. Sí. Sí hay luz. Mira, Malacateco ya jugó de noche. Bueno, por eso, a eso voy. Creo que puede entrar a sugerir federación, a ordenar. Puede hacerlo. Y es bueno que lo tomen en cuenta.